Hola, buenas tardes. Mira, yo llegué a ser profesor de historia porque me gustaba el modelismo. Como me gustaba el modelismo, acabó gustándome la historia. Y cuando estaba dentro de la tarea, no siempre bien agradecida de enseñar y enseñar historia, porque no es útil y no sirve para producir millones de pelas en descubrimientos o de euros, pues resulta que me di cuenta de que si había llegado a la historia a través del modelismo, otra mucha gente podía llegar a comprender lo que son las ciencias sociales o la manipulación de objetos tridimensionales como motivación para aprender. Porque muchas veces los conceptos abstractos son el principal enemigo del docente. Y entonces, claro, hay que hacer las cosas concretas, no tenemos que hacer entender. Nosotros tenemos que vender el producto todos los días ante un público que generalmente no es agradecido y el clima social tampoco lo agradece. Mirad, yo voy a procurar ser muy breve porque no me gusta cansar y a vuestra disposición si a alguien le suscita algún tipo de interés. Ahí, por ejemplo, tenemos, no se ve muy bien, pero tenemos algunas de las proyecciones de este trabajo. Una ficha de un juego de guerra, un cañón del siglo XIX para figuras de 54 milímetros, un PAS 40 y un cañón antitanque alemán y un soldado a escala 1.35, aunque este, por supuesto, no salió precisamente todo lo bien que nosotros queríamos. Esto me parece a mí. Vale, ahora sí. Los objetivos que nos planteamos cuando compramos la impresora 3D era crear kit de fácil montaje y manipulación como material de clase a un precio asequible. El problema que tenemos los modelistas es que muchas veces en el mercado no hay lo que tú necesitas y cuando lo encuentras vale muchísimo dinero, con lo cual tú no puedes decirle al alumno o el centro no puede asumir el coste de repartir 35 ejemplares de una maqueta. Eso es evidente. Empecé intentando soslayarlo haciendo mis propios recortables, pero resulta que era peor el remedio que la enfermedad porque los niños se armaban un follón a la hora de recortar cosas que a mí me parecían razonablemente practicables. Y entonces, en un momento dado, vi Parque Jurásico, me parece que dos o tres, vi un modelador de prototipos haciendo el cráneo de un velociraptor y empecé a investigar el tema. Y tuve que esperar a que salieran las primeras impresoras 3D que valían menos de 3.000 euros, claro, porque evidentemente no estaba el horno para bollos. El segundo objetivo que nos planteamos fue acercar los contenidos de las diferentes materias al alumnado mediante la manipulación de objetos tangibles. Ahí viene la cuestión de qué modelos hay para bajarse o qué modelos podemos generar utilizando determinados software y qué modelos sabemos diseñar o crear nosotros mismos. Y luego, después, por supuesto, desarrollar las habilidades manuales como alternativa de ocio y potenciar la creatividad como herramienta de formación y de difusión cultural. A mí, y supongo yo que a todos los modelistas que en el mundo han sido, lo que les sorprende mucho es que en el mundo el modelismo es una cosa muy cotizada y, sin embargo, tú llegas a España y, quitando cuatro frikis, maquetas no hacen ni dios. ¿Por qué? Porque es una cosa como muy tonta. Cuando nosotros compramos la impresora 3D en el instituto hubo quien se permitió el lujo de decir que nos habíamos gastado 1.500 euros para hacer indios. Yo le contesté que ojalá me salieran los indios porque la figura humana es uno de los retos que nos hemos planteado nosotros habitualmente y tiene tomate. Bien, yo actualmente, aparte de impartir historia del arte, imparto tecnología de la información y la comunicación y, desde luego, hay un software. Yo hago una actividad que es que los niños instalamos, que funciona en Linux, por cierto, aunque sea para Windows, un software que se llama Sculptris. Con ese software los niños modelan un orgánico, es decir, un Pokémon, un Mickey Mouse o sabe Dios qué, y luego yo les pongo una anilla, les imprimo su llavero y cada uno tiene en plástico lo que han diseñado. Esta es una herramienta gratuita y es una herramienta... El primer año que lo hice tenía yo mi cosa. Porque yo decía, digo, verás tú lo que va a salir aquí. A los cinco minutos de trastear el programa había cosas reconocibles y con una semana de trabajo los niños me habían proporcionado algo que yo sí podía imprimir y que, de hecho, además, bueno, pues tienen mucho éxito. Claro, luego todo el mundo quiere. Yo tengo una informática 16 y ya sabéis que las impresoras tardan 7 millones de años en hacer cualquier tontería. Pero, bueno, evidentemente, más luego, que termine, que no termine, que la dejes de un día para otro y que llegues y te encuentres un hermoso estropajo hecho con plásticos peleas, que eso nos ha pasado a todos. Y el que diga que no, miente como un bellaco. Bueno, en la diapositiva anterior teníamos un hoplita a escala, bueno, mide la figura, mide 130 milímetros. Está generado con un programa de estos tipos, made human. Y este, bueno, lo que tenemos ahí es un WAF NSS. Está hecho en una escala un poco más pequeña. Vamos a ver, las dificultades técnicas que plantea desarrollar modelismo a través de una impresora 3D son. En primer lugar, por supuesto, desde mi opinión, porque desde mi experiencia, porque nosotros ya vamos trabajando con esto desde noviembre de 2014 y todos los días descubro algo, algo bueno y algo malo. Algo que sale y un nuevo estropajo en PLA porque ha pasado yo no sé qué, porque la máquina se ha descalibrado o porque tenía el día tonto y ya está. En primer lugar, a nivel de software, la dificultad es obtener G-Codes en objetos de escala pequeña. Es decir, tú a cura le metes una pieza grande y, claro, te la lamina, pero como tú quieras hacer una cosa chica, entonces ya la hemos liado, pero parda. En esto llevo los dos últimos años al borde de perder la salud mental porque es que ya hay días que dice, bueno, cojo la máquina y la tiro. Lo que pasa es que mi despacho tiene rejas y está en un primer piso. Y entonces, claro, por eso no ha ido la máquina por el balcón. Os lo juro, de verdad, que ha habido días que vamos. En segundo lugar, hay que ajustar los parámetros de impresión a este tipo de modelos. Yo pongo ahí los soportes como más necesarios. Los soportes son esa cosa que está ahí, que desgraciadamente las impresoras no pueden imprimir en estado de ingravidez, pero luego después te dejan todas las marcas que ellas quieren. Y entonces hay que andar aplicando masillas y aplicando conocimientos de otras áreas artísticas que uno tenga. Luego después, por supuesto, está el famoso tema, y nunca bien ponderado, de convertir los modelos 3D en imprimibles. Es decir, no todo lo que se baja a uno es imprimible. Tú te bajas una locomotora del Sketch to Warehouse y resulta que aquello, cuando le dices a cura que lo lamine, pues es algo así como la playa Omaja, es decir, está llena de cráteres, ¿Para qué vamos a decir que no? Luego después están las dificultades del hardware, los atascos y conseguir una temperatura de fusión equilibrada. Yo actualmente estoy trabajando con 195 grados. Y estoy trabajando con 195 grados porque resulta que con la máquina que trabajamos nosotros, si usas la temperatura que recomienda el fabricante, entonces aquello empieza a tener vida propia y hacer cosas que no tiene que hacer. Metodología. Yo he conseguido modelos de calidad razonable con este método. Bueno, en primer lugar hay un software que es gratuito y que yo uso para reparar los modelos que se llama MessMixer. MessMixer está disponible en la red, hay una versión para Linux, tanto 32 como, digo para Windows, tanto 32 como 64 bytes, mientras que para Linux solo lo hay de 64 bytes. El de Linux advierte que es experimental, o sea que si estáis al borde del suicidio con vuestra máquina, pues probad el MessMixer para Linux, puede ser una experiencia muy interesante. Yo lo que hago en principio es que el modelo, uso estas medidas, es decir, un metro setenta serían 90 milímetros, uso Blender, Rino o cualquier software que tenga herramienta de acotar, es decir, lo mido, para darle el tamaño que va a tener el modelo, lo reparo con MessMixer o lo reparo con NetFab, que NetFab algunas veces tengo que echar mano de él y que también es gratuito, aunque la versión gratuita no lo hace todo. Luego, el modelo reparado lo escalo definitivamente al tamaño que yo quiero, si es 135, si son 120 milímetros, si son 130 milímetros, incluso he conseguido imprimir cosas a escala H0, que es un 86, que ya tiene la cosa un trasteo, y le he efectuado una segunda reparación, pero también corto el modelo, como estáis viendo ahí en la foto, de tal manera que evite los malditos soportes. Esto me ha llevado a tener que buscar un pegamento apto para uso escolar que sirva para pegar los modelos de plástico PLA y resulta que la cola blanca lo pega. Cuando al niño se le trocee aquello, pues ya llegaré yo y lo pegaré con cianocrilato y que Dios nos ampare. Bueno, y finalmente pues creamos el G-Code con cura, que he probado otros programas de laminado. Lo que pasa es que los otros programas de laminado, la verdad es que si cura da problemas, los otros programas de laminado son misión imposible, porque son un auténtico latazo. Aquí, bueno, por supuesto la presentación está a vuestra disposición y cualquier cosa, pues podemos compartir experiencias. Yo aquí me he centrado, realmente nosotros utilizamos una impresora with box a la que le hemos tenido que hacer un par de cosillas. Hemos alterado el diámetro del extrusor, en vez de 0,4 le ponemos 0,3 y entonces eso hace que cura funcione mejor y que nos dé todos los detalles. Y ahí está el famoso tema de la temperatura. Lo tenemos a 195 grados para evitar deformaciones que siempre estropean el modelo. Esta es una figura que está troceada por la mitad para evitar los soportes. Y aquí tenemos algunas capturas de pantalla de Mesmixer que tiene una herramienta para trocear muy precisa. La verdad es que... Y esta última diapositiva es lo que yo he llamado domando a la bestia. Compramos una with box porque estaba cerrada y tenía cerradura. Y ahora resulta que la with box es una bestia indómita a la que hay que hacerle cosillas. En primer lugar, no se ve muy bien, pero le hemos puesto una pieza arriba para que el rollo esté encima del área de impresión. Porque si no, se atasca. Si no, empieza a dar tirones y a hacer historias. Luego, el famoso nunca bien ponderado tubo de fibronachi y que no sé qué y no sé cuánto, pues eso es un rollo patatero como la Catedral de Burgos de Grande. Es decir, el rollo, lo que hacemos es que lo baja directamente, ahí no se percibe, el plástico al extrusor. Como Dios manda. Porque si no, da todos los problemas imaginarios. Burbujas, atascos... Bueno, en fin. Y, por supuesto, el famoso tema de trocear los modelos para que no haya tiempos de impresión superiores a tres, cuatro horas porque es que si no, te encuentras el consabido estropajo PLA que debe ser un producto ya maker por excelencia porque vamos a... ya no vamos a ir a comprar productos de limpieza. Esto es elemental. Muy bien. No me voy a extender más. Había traído una galería fotográfica, pero el tiempo es oro y hay muchos compañeros que tienen que aportar muchas cosas interesantes. Así que, gracias. Gracias.